¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Ale Pérez. Me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí conmigo en mi canal. Y pues fíjense que el día de hoy este videíto se los hago desde mi carro porque les tengo una sorpresita. El nuevo difusor aquí tengo de Young Living, el difusor de viaje Villa. Está súper bonito, oigan, y también está súper chiquito. Miren, los que me conocen saben que soy chiquita, tengo la mano chiquita y prácticamente es del tamaño de mi mano. Y está súper lindo. Entonces, antes de explicarles un poquito más, vamos a ponernos un aceitito. En este caso vamos a ponernos el aceitito de Deeper Leap. Es un roller que tengo aquí. Y amanecí con una pequeña incomodidad aquí en el cuello. Entonces, la verdad es que me lo estaba aplicando. A lo mejor medio dormí mal. Entonces, mientras que son peras o son manzanas, yo me aplico Deeper Leap. Y la verdad es que entre la mentita que tiene, me agrada un chorro y se siente súper fresquecito. Bueno, entonces les comento. Fíjense que este difusor salió en prelanzamiento en México, solo disponible por un cierto tiempo. A ver si después nos lo vuelven a sacar. Venía con un tangerine, que aquí también lo tengo, mandarina. Y también venía con un aceitito de menta de 15 mililitros. Entonces, les voy a explicar un poquito así rapidito acerca de este difusor. Es un difusor de viaje súper práctico. Puedes agarrar y echarlo en su mochila. La verdad es que no es más grande que un termo. De hecho, aquí tengo uno transparente, como un shaker. Y está más grandecito si se pica en el vaso. Entonces, la verdad es que está súper práctico para, ahora sí, llevárnoslos de viaje. ¿Sale, vale? También trae, pues obviamente, como todos, se enchufan por aquí. Esta. Y trae USB. Este lo puedes poner ya sea en tu computadora o, pues aquí en el carro que la obra, la verdad, trae enchufes USB. Ok, déjenlo en el chufo de una vez. A ver, por aquí andamos. Ahí está. Entonces, algunas personas me han preguntado si a este difusor le podemos poner un adaptador. Claro que le puedes poner un adaptador. No más verifica bien el voltaje que permite este difusor. De hecho, en su cajita, por un lado, trae la cantidad de voltios y los requisitos ahora sí, para, pues, no vayamos a quemar el difusor porque le compremos un adaptador que permita mucho emperaje, ¿no? Entonces, primer paso. Luego, ya que lo conectamos, vamos a abrirlo. Ahí está. Miren, la verdad es que viene súper seguro para que no tengamos derrames. Este, este fondito de aquí se gira porque tiene como, a ver si se alcanza a apreciar aquí en el celular. Miren, tiene aquí como una, como unos clipsitos aquí, miren. Ahí encaja la contraparte y es la que hacemos que gire y así ya no se nos tira. Entonces, en este caso yo le voy a echar un poquito de tangerine. Y si se fijan, ahí adentro, como todos los difusores traen su marquita hasta donde vamos a ponerle el agüita sal y ¿vale? Entonces, yo ahorita le voy a echar unas cinco gotitas de tangerine. Ahí está. Y le voy a echar el agua hasta la marquita. Listo. Y ya nomás hay que ponerle la contraparte. Hay que cuidar bastante esas viñetitas que les dije. Mira, aquí también la contraparte. Se alcanza a apreciar dónde van esas viñetitas. Tiene una, dos, tiene tres. Entonces, hay que cuidar esa parte para que no las vayamos a quebrar. Lo ponemos. Ahí está. Y se gira. Es tantito, es levemente. No crean que es un girote. Miren, si se fijan, vamos a poner aquí mi uña, donde está el ojito ese. Y es poquitito lo que se gira. Ahí está. Y ya evitamos de que por X o Y, si se nos cae, miren, este ya no se sale. Es suave. Y pues ya luego finalmente le ponemos este encima. Que la verdad este me encantó, ¿eh? Los colores están súper bellos. Como un gris con blanco. Están muy bellos. Y luego aquí trae sus botoncitos. Aquí encendemos. Trae dos modos. Uno continuo y otro eterno intento. Primer botonazo. Ahí está. Se prende. Que la verdad tengo el aire acondicionado y pues está así como que muy disperso. A ver, vamos a apagarlo un segundito. Ahí está. Miren, ahí empieza y se nota un poquito más. Ahí está. Miren qué bonito está este difusor, ¿eh? Miren, súper continuo. Y si le damos otro botonazo, ya lo vamos a poner en el modo intermitente. Que este yo te sugiero que lo pongas pues cuando sales de viaje, con viajes largos. Que esté intermitente. Y si le damos otro clic y lo apagamos. Pero pues yo ahorita como voy a estar en el carro y voy de un destino a otro, pues que salga, ¿verdad? Y finalmente tenemos los botoncitos de la luz. Que la verdad pues que ahorita como es súper de día, casi ni se aprecia. Pero también trae un botoncito exclusivo para la luz. Vamos a prender el aire porque ya se está poniendo calientito el carro. Y pues así está. Súper bonito, súper práctico y súper padre nuestro difusor. Y ya nomás la verdad es que lo ponemos en la sección de... Vamos a dejarle tantito. Los portavasos, miren. Ahí está. En la sección de portavasos. Súper bien. Le acomodamos nomás el cablecito. Y listo. Pues ahora sí sería todo. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos hasta la próxima, Salí, ¿vale? Bye, bye.